Proibir palubidad, un programa basado en mi realidad política arriba en nuestro país. Utopi Conan al día, presentado para el MFK, Movimiento Futuro por Show, y su líder, Gerard Schotter. Sintonicé, ya más, nueve horas para diez horas de anoche. Ya uéves, ocho horas para nueve horas de anoche. Y ya sabrá, ocho horas para nueve horas de anoche. Aquí nabó más noventa y nueve, y mitad firme. Pueblo de Corzó, un feliz anoche. Aue, este programa Proibir palubidad de 24 de agosto de 2013. Un buen noche, natura y familia están escuchando nuestro programa Aue, Proibir palubidad. Y el tema de política al día, de manera siempre nos abrimos. Está papi arriba a día. Aue, Olanda le pone su cara en la vergüenza para enter el mundo. Ahora, con la mes a reportar, en la Nación Unida, con la naturaleza, no está completamente contra todo tipo de discriminación, racismo y xenofobia. Así te he comunicado con Aue, Movimiento Futuro Corzó, ayer anoche, a SACA y con Aue, de medio y una de prensa, nos ha comunicado al pueblo. Después de una reunión de parlamento, ya era meinta caminda a trata el tópico de la ley que es miembro de parlamento, señor Bosman, que va a aprobar dentro de la Cámara, promes y man, de septiembre. Pero, de manera siempre, pasado a historia, de manera nuestra, indicar siempre, es paquico que el programa aquí, a Aue existir, nuestro primer programa, 5 de febrero de 2013. Un espacio, arriba jamás, de nueve hora para diez horas de anoche, ya webs, de ocho horas para nueve hora de anoche, y arriba ya sabra también, de ocho horas para nueve hora de anoche. Título, Proibir para Lúbida. Y es aquí por motivo que, toda experiencia buena y mala, la experiencia que queda grabada en nosotros, nos nota Lúbida. Es aquí más aún, ahora está tratando de buen país en general. Caminda suceso, decisión económico, jurídico y político, está afectado y influenciado. Si man pasa, ya más, si man pasa, ya viernes, sorry, de ahí, como tópico de un reunión público del parlamento. El gobierno ha rechazado y ha rechazado y ha rechazado su rol facilitador. Aue, turista, habitante, si manco comprateca, te paga el prez, de lo cual, en todo caso, el gobierno actual ha decidido. Este es el caos. Ayan en el aeroporto. Familia de un aglomerado. Simple abandonado nuestro país. Trado en el hold. Sin el futuro. También brindan. La llamada líder. Es la llamada líder del gobierno actual. La llamada oficina de turismo. Imaginemos. No hay un día parlamentario. ¿Vos entienden? Pero no voy a comunicar. En noticias de último momento. No hay un día estando. Que te llamas líder. Es un corto asiento. No hay un día. Que nos tengo así. No hay una cabeza. No hay una oficina de turismo. No hay una oficina de turismo. Para sobrar. Y en todo caso. No hay una. Mucha indicación. Cuál es posible. Solucionan. Pero es aquí. Esta es manera. De más. De nuestro país. Persona. Que te llaman. Mis líder. Esta reaccionando. Esta buscando el ministro también. De economía y turismo. Aparentemente. Nobody home. Nobody home. Esta escondiendo. Suceso. Decisionan económico. Jurídico. Político. Que está afectando a todo el pueblo. De una manera o otro. Isla. Ya web es último. Tópico. Decisionan que está afectando. De una manera o otro. Ayer. Era ni un público. Rive proyecto de ley. Para discriminar. Tú restan con nacionalidad holandés. Con origen. For de. Aruba. Corso. Y San Mar. Nos debemos elaborar. De más profundidad. De manera que nos cabe. Que el punto no hay de contacto para el programa aquí. Prohibir. Palúbida. El celular para mensaje de texto. 518. 518. 2458. El celular para mensaje de texto. 518. 2458. El BBPen de MFK. 265-265-FB-170-B. El BBPen de MFK. 265-FB-170-B. Nos adres electrónico. Info. Info. MFK. Punto. An. Nos adres electrónico. Info. At. MFK. Punto. An. Por siguenos a través del canal. De MFK. Bota baina. Ustream. Dot. TV. Slash. Channel. Slash. Schottergeret. Y te repite. Bota baina. Ustream. Dot. TV. Slash. Channel. Slash. Schottergeret. Of bota baina. Nos. Pagina. Nang. Di Facebook. Unidanta. Facebook. Dot. Com. Slash. Schottergeret. I bota haña. Tournos. Bota haña. El logo. Camina. Bota bota. Veta. Live TV. Bota primeri baje. I bota drenda. De nos. Kanal. Di MFK. I te repite. Bota baina. Facebook. Dot. Kom. Slash. Schottergeret. I bota drenda. De nos. Kanal. Di MFK. I bota sigi. E programa. Aki. Di un forma. Visual. Of. Bota baina. Facebook. Dot. Kom. Slash. Movimento. Futuro. Kossov. Pega na otro. Te repite. Facebook. Dot. Com. Slash. Movimento. Futuro. Kossov. Pega na otro. Nos. Kwenta di Twitter. Bopo siguinos. Bota nye komunikado. Nang. Automaticamente. Riva bo. Atraves di un tweet. Riva bo telefoon. Nos. Kwenta di Twitter. Da. Apple Start. Geretschota. Nos. Kwenta di Twitter. Apple Start. Geretschota. Instagram. Instagram. També. Meso adres. Apple Start. Geretschota. Te volvi. Ripiti. Instagram. Apple Start. Geretschota. In manera tonkustum. Mercaba. Nos programma. Tadi upload. Es unidia sabra. Tadi upload. Jaluna. Merdia. Riva YouTube. Dot com. Bota search. Geretschota. Pegana. Otro. Bota drenta. De nos programma. Y bota en nos programma. Completamente digital. Pa bo por. Waque. Iskuchele. Pa promebia. Of. Ripitiele. Despues di ku. Awe. Nosa. Transmitiele. Live. Y nos. Un pari mensaje. Cordabon. Mañan. Nosta. Den. Mfk. Den. Parera. Wake. Coco. Wake. Nosta. Con evento. Colectando firma. Mas. E mas. Xonan. Pa nos treze. Tranquilidade. Den. Nos. Paiz. Ta basta. Coortamento. Di asiento. Ta basta. Co. Cambia. Pro. Ministra. Cada. Três. Luna. Seis. Pa. Despues. Nam. Bringa. Co. Otro. També. Paz. Es. Un. Afirma. Co. Ilegal. Segum. Es. Un. Novo. Nam. Mesa. Buta. Otro. Awe. Tô aqui. Pleito. Ovo de quem. Novo. Ta. Posible. Pero nos. Mester. Dibofirma. Imi. Nolo. Descansa. Ten. Momento. Kun. Nos. Concientizar. Cada. Uno. Dibos. Cuta. Basta. Vota. Pa. Político. Nancy. Pa. Pa. Ami. Anto. Despues. Nosta. Decidi. Concuta. Con. Nosta. Arma. Coalixion. Ante. Agenda. E agenda. Trabo. Kun. Nosa. Primitivo. De contienda electoral. Nosta. Wardo. Obligar. Panos. Cana. Enteramente. Outra ruta. Passo. Ma. Forma. Un. Gobierno. Com. Partner. Kun. Nota. Ens. Kun. Qual. Am. Afka. Abringa. Durante. Su. Campanha. Electoral. Pa. Convencebo. E. Ganabo. Voto. Di. Convianza. Passo. Si. Tem. Proceso. Kun. Nosta. Bibando. Deng. Na. Pasa. Di. Seguro. Medico. Básico. A. Vota. Ti. Un. Partido. Cu. Despeis. Seis. Una. Bimbisa. Tur. Lo. Qual. Nosa. Bisa. Nan. Dian. And. 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 País. Tén. Tén. Tato. Fórmuma. Un. Coalijón. Antón. A final. Di. Di. Niyum. Nó. Por. Representar. Realmente. E. Interés. Coutinho. Coupardo. Cuida. Den. Nos. País. Antón. E. Nant. Queda. Varia. Segun. E. Biento. Tá. Supla. Siendo. O. Abô. Que. Un. Gobiernos. Coupas coge. va a votar y que está bien gobernado y después de cuatro años va a evaluar y para una manera oficina una prolongación de cuatro años más para gobernado y después de dos periodos está claro, está basta la persona en la potencia que sigue bien el primer ministro de nuestro país nosotros tenemos que bien con una reforma pasó, es corazón nuevo está posible pero nos vamos a tener de buen apoyo y nos está drenando el barrio pero ya domingo mañana 25 de agosto mitad de seis mitad de siete día tarde a mí me está en la OT de un paréntesis con la OT que a mí nos le voy a un charla que están con la OT para la movilización de más y más gente en el team que está colectando firma alrededor del barrio para nosotros poder hacer una reforma una reforma constitucional una reforma electoral y cambio que trae estabilidad de nuestra democracia y como tiene gobierno de verdad por brinda y logra cambio fundamental para países realmente por avanzar y ir adelante porque un caos total ahora me está para el ex ministro de enseñanza deporte y cultura señor Carlos Monk ha dicho que se compren la filosofía real del pueblo soberano la enseñanza está por nada entonces la base me describa lo siguiente con vos si no está trabajando por nada no está trabajando por nada ayer está un parlamentario con compañero su yume con 30 ve yo di su 50 book en que te tengo año el año 13 ante falta 37 no está na 24 de agosto dos semanas después con año escolar 2013 2014 a abre entonces saludo para señor Monk y ahora está comprender que el defunto está aquí mucha nanta payendo school por nada 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 de así pasó te inda no po cumple ni que bukina entonces no está ante el cambio de 16 ministros de enseñanza cultura y deporte voy demand que en vez un partido con del gabinete escota a atender con decision de enseñanza y de seis ministros cambian vittorina y también un nuevo más con parlamentario de poeblos soberanos señor sancho max sancho más como de tete son que tiene autoridad ahora aquí para votar un ministro aparentemente es coalición de un partido también, tiene una coalición con un aparte de poder, cada miembro del Parlamento aparentemente escoge quien vota cada candidato como ministro, para no quedar juntos, sino es costa cualquier otro también, del Parlamento ahora aquí hay tres candidatos aparentemente que el señor Sánchez de Pueblo Soberano tiene para apuntar vamos a dar un slag curado de our lovers fábrica local que, por cierto, tres de nuevo, más bonita con mensajes en el texto positivo lovers, un saludo al señor Oswald van der Deys y en toda la familia de fábrica de lovers agua, juice ice cream que comas leche yogurt anyway Shonan reforma un corazón nuevo está posible está posible mayan nuestro de de en coca un debajo nada más con nuestro 30 para conocer líder que suma en mes proyecto aquí proyecto de vida un proyecto para corso reforma escoge no tiene nada que ver más con el movimiento futuro escoge surpasar tu partido político mes tercambia y regla nán chuega es pelreijas están completamente robés imaginabu caos en el aeroport no te llama un día están que te llama sumés líder de coalición entonces un poco contestar ni qué gente no tiene cojás no llama oficina de turismo llama señor Hugo Clarenda MS tiene solución no sabero todo hasta ahí no contestar y te sabe lo cual AUE está gobernando nuestro país no corta siento con apenas dos 100 votos pretender con lanzar exactamente qué tengo su de nuestro país y no tiene espacio más por tipo de política que destruí nuestro país nuestro mestre de seguridad garantía para gobernar a base de un plan para progresar el país de forma positiva el camino nos acaba con inseguridad y violencia y delincuencia que nos tiene nuestro país con nuestro costo de vida con nuestra crea oportunidad de culpa de empleo que nos tenemos una posibilidad de desarrollar un mes y tenemos oportunidad para cambiar y desarrollar un mes durante la vida desde lo cual no es que llega no pero definitivamente me ester bien una reforma y lo que nos tiene simplemente no funcionar y mes tres cambios cambios con la final de día nos nos tenemos tranquilidad ¡Suscríbete al canal! 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 que hay un reporte que tiene que reportar con esta cuida, que en el reino holandés no tiene discriminación que está tomando lugar. Esto sigue bien. Discriminación está relata con una noción también de ciudadanía, citizenship, nacionalidad. Esto crea obstáculos para la gente envolviendo más de una sociedad y te impedir de formar parte invertida de la comunidad. Si estuviste aquí, no estaba suficiente suficiente. Ahora que lo más cae fuera, estuviste aquí. Lo más cae atrás. ¿De cómo? Holanda está reportando de este reporte aquí con discriminación está relata con la noción de nacionalidad. Esto crea obstáculos para la gente envolviendo más de la sociedad y te impedir de formar parte y invertida en la comunidad. No obstante, yo tengo más nacionalidad en el reino holandés, que se llama Holanda, Corsau, Arruba, San Martín, la ley que crea un proceso nuevo, para abajo, en el momento en el que llegue a Holanda, después de seis meses, si Bonopo explica quién vota en Holanda, va a haber una persona ilegal. Pero Holanda no está reportando de este reporte aquí que crea un proceso de discriminación a base de nacionalidad, pero depende de cuál origen del reino holandés vota bien. Y si vota bien, fue Corso, pero vota en la nacionalidad holandés, si vota bien fuera de Arruba, pero vota en la nacionalidad holandés, y si vota bien fuera de San Martín, cuando vota en la nacionalidad holandés, va a haber un proceso nuevo, que es partido ve y ve y de ahí, a través de un vocero señor Bosman, que bien pasa, y la ley aquí, para crear estructura discriminatoria para tratar personas de un cuadro desigual. Y no está siguiendo eso. La ley holandés está traje para combatir discriminación de su naturaleza general. Y no está siguiendo eso. la infraestructura holandés para combatir discriminación y incluir con cierto órgano de antidiscriminación y también Equal Treatment Commission, un comisión de trato igual. para el octubre de octubre de 2012, en el instituto holandés para el derecho humano, está accesible para el derecho humano y equipar para el deal con discriminación de su manera. Y no está siguiendo eso. Y no está siguiendo eso. Y no está siguiendo eso. Pero el derecho es firme. Y lo cual me parece que me empocara lo que el Estado propone. Entonces, tu es de la Cámara y así de leo. Cuando decida el Estado de mandar el documento Corazón su Parlamento, personas que tienen nuestra opinión. Sonan, no se pasa una moción contra el proyecto de ley aquí. No se pasa una moción en el 12 de mayo de 2005, en el 11 de mayo de 2006, en el 14 de febrero de 2008, en el 27 de febrero de 2008, en el 11 de septiembre de 2008, en el 23 de abril de 2009, 1 de septiembre de 2009, 8 de abril de 2011, 31 de agosto de 2009, y finalmente, ayer, 23 de agosto de 2013. Y está basta contra nuestra opinión. Pasó nuestra conciencia y nuestra firme, de lo cual nuestra expresa fordina emoción de 12 de mayo de 2005. Y nuestra consistencia, nuestra rechaza, con todo el fervor y ley discriminatorio aquí, con la Holanda que impone a base de una ley que no lo trata, de la promesa de septiembre a la Holanda, dentro de la Cámara. Entonces, la fracción del MFK, ayer, a través del señor Américo Dodey, y también mi persona, como líder político del MFK, como líder de fracción del Movimiento Futuro Corazón, del Parlamento, y también mi señora Jacinta Scope Constancia, afirma emoción aquí, donando nuestro sostén. Y está basta. No soy que 30 de empleo con ni un ende, pero está basta que trata de una forma u otra. Pucha para introducir una ley queriendo que así no te resuelve el motivo para que no quieras introducir la ley. para atender con la problemática de la ex-antía a la Holanda. Y eso es que la ley aquí no está para y no está estat de ninguna ley internacional, protocolo de firmar del pasado y no tiene base para que no se haga parte de la ley que está dirigida del Reino Holandés. Entonces, ahora voy a atender el proyecto de ley aquí. Y lo cual, Holanda está ganando Comisión contra la Discriminación Racial de la Nación Unida y no está contando que no está traje un proyecto de ley para discriminar el mes un holandés con la nacionalidad holandés para motivo de origen, pero está apuntando un mes que se hagan aquí por darle justo de una manera o otro con la nuestra sociedad. Cuando me está queriendo que llegue a más allá en la conclusión con no. Con el pensamiento es revuelo es tendencia es manera de actuar del Reino Holandés. Fuerte el Parlamento Holandés está completamente a base de gente de una raza superior. Y que ahora tengo a atender con gente de una raza inferior nos tengo ser nos fronteran. Entonces, hoy 24 de agosto 2013 después de una reunión pública ayer 23 de agosto 2013 de un bloque. Con todos la iniciativa es una dirección. Todos los fronteran del Parlamento de un corso manden señal de un del orden en Holanda que no tiene espacio para el proyecto de ley aquí. Y basta contra nosotros. Para sobrar una ocasión. Está más de nueve ocasiones y acaba manden el mismo tipo de señal. Está basta con la introducción de ley discriminatorio. De otro banda me te repite manera que aquí el ministro de justicia tiene que vestir su carcón y ralar su faja mara y atender con nuestra procedura de inmigración. pasó no portaz con con como mayor si bonona seguirán pero bota di tatanan yu de corso bota que hay de proceso de varasweja tu relata anto un proceso que digo dur un paris imán te dura nueve luna te dura un año te dura un año y medio te dura tres años en tanto ejemplo de documentos que queda pegar dentro de burocracia que nos tiene diferente de nuestro departamento no sonan pueblo de corso que un trato eficiente está pensé a we país tan de áfrica con la base de la bucresemente económico alto ahora voy a analizar aquí con la nación introducir haití proceso de automatizar camina botar de renta online así turbocostan pide y después vaya departamento de gobierno voy a buscar y permiten este temple paga boseo paga boseigal va a funcionar de desarrollo de país el computador no te duvida el computador unta falla e te registra botan un número bo petición taia un estructura pecana a llega ahora de bien que solucionan práctico eficiencia no es que servicio un diputado a bien te cobra a cambia e el proceso de la mejora sin cubia no es servicio que da mes un costo off el en el en peor a chonan nos pueblo no cada uno de nosotros ahora nos llega con los cinco gordos sirpi dor de aparato público nos que haya servicio nos que llegarebo es local haya pasaporto documento en la cronche permiten para abrir negocio pasaporto documento en la cronche permiten para abrir negocio imaginaba un rival de un trado con tres años pasado su trabajo hace su petición y verse tres años después te inda no ponen papel en ningún camino no entregar documento el departamento ponen permite el petición que permiten ningún camino que es que esto quiere decir que traen tres años vuelve para entregar copia de la cual va entregar tres años pasado going to arde cuando tiempo Chonan, me sé bien leinan Caminda con si bono dunami Me permite, en seis semanas Voy a permitir, botina Basta con burocracia Un país retrocediendo De su crecimiento económico Anto con burocracia Dentro de todo el camino Está que ya pasa poco de ahí, si voy a pagar Voy a pagar, voy a botar, voy a permitir ¿Qué cone? Me da werker Me da werker en gabinete De su gabinete El ministro tiene cinco medios de werker Aparentemente, un día no Voy a dejar, voy a botar, lobby, voy a permitir Mas, leía, contrapago Sabe, la salida de un día cuarenta Noticia, tres semanas pasada No chonan, transparencia Van automatizar cosas Para el pueblo Y tú restan con que ese negocio de un país aquí Porque está claro Tanta llena no costan Tú requisito que nos tienes que tener online Escapa papel Y tú tienes una procedura Para hacer esto Está con eso No hay que existir ¿Qué hay? Un país africano Está implementando esto Ahora, por ejemplo, hay un report De crecimiento económico Para dar para Un país africano Sí de nuestro pensamiento, ahora para pedir un país africano, nos está pensando en un momento que está ocurriendo de Cocos Palmas no, está verdad, así no está pensando en nosotros en Olanda, dame, cuando está en Cocos Palmas, tengo que tener un tren para ir a Amsterdam, vengo a eso, no sabe eso en nuestro país, no quiere saber que nos está ocurriendo de palmas, de rama de coco, no sabe a ver, es un país africano hay, está en base en el crecimiento económico cuando dicen, pasan a implementar sistema de automatizar eficiencia procesan con un dado momento transparencia y corrupción te aguardo, eliminar dicen, pasan a ser computador, no te pide para nada, el computador te procesa, te procesa submit, pum, y la bye no, pero un batería, no, el computador te bebe bien un weekend en brisas, no el computador no hay drum ni de ningún hotel voy a elaborar voy a trajar voy a cobrar el salario sagradamente por fin de luna el pueblo que servicio pero si el gobierno te queda acá cada tres luna seis luna poder gubernamental está limitativo poder político de país aquí no tiene poder no tiene poder gobierno frágil gobierno no formar base de traición entonces no es que gobernar cambia país problema del ministerio no queda problema para siempre si no hay problema aquí resolver a base de gobierno que está cinta gobernar cuatro años y mejorar todo lo cual tiene que mejorar lo cual está bueno reforcer lo cual está malo cambié y sigue producir un país que tiene todo ingrediente para estar exitoso pero con política una democracia frágil sin tres una reforma lamentablemente el costo sigue sin el equipo el próximo 20 30 40 años y el político lo discutí tiene una frustración pero aquí se llama frustración no no por el resolvido en el 70 ni 80 ni 90 ni de milenio no no está para por y no lo gobierno no tiene que y tiene que la bir cosa parte de nuestra cultura gobierno yupi gobierno yupi tu desgracias cada vez con gobierno yupi tu desgracias cada vez que un primer ministro que no se sabe de cómo y fe donde sale pero vota para Petrián vota para Roche vota para Ashes 800 votos para primer ministro y merece de estar de cómo la primera ministra es una fallecer automáticamente no coita en la Corea y se gobernar se está en la Corea y se 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 no den país camina en democracia entonces pregúntate nos tiene democracia lo cual nos tiene frágil y no funciona si está frágil y no funciona no tiene un ende de política como dice pueblo de Kosovo si misa con cambia el país no está verdad está llega fulano tal está baicinta con parlamentario está papia con dos días un semana dos semana dos luna cuatro luna tiene su cabeza que tiene aquí es cual chonco botada en jay no sale ma forma un cos na derecha ante porta está para su interés o ar do sir be ante que asiento ante tabay con e ante de sale bis se foran dos cien pico voto a focenta voto mes mil mes que tem mil voto no shonen pueblo de Kosovo famílianan e no tindere jo de que asiento dia botende que la que voto nam preferencial e sé que men que asiento ta dije pero de país aqui fe año setenticete es un coque voto preferencial voto pasotami pero después de trint y tres años es un coque voto preferencial taba tam mi persona 20 de april dos mil setenta voto antepos aquí más y comien siento ahora na ya mamí pa forma un coalición de diez dos pa más y copiado de par frente obrero y partido nacional de pueblo más fuerte me digo no absolutamente que no me te queda camina mitad me te vai el ans rat me estaba de tini 32 años me te vai pasa de mi proceso de crecemento político no tiempo no no digo mi que me tira y oportunidad de mi vida fue comenzar aquí como perder no más cosa me tendo en otro banda de teléfono o el pueblo de gozó no te tiene ninguna decisión más mía de aqueda como forma parte de fracción de man pasa mi proceso de oposición tres años y me y después llega elección de anuar 2010 va en lista con mi arriba puesto número 5 y triplificar mi voto 9.313 voto de confianza y entonces hay que son de su cara con insultarme en teléfono en momento como habisele como no forma un colección donde se dice que pasamos que voto preferencial y va forma un gobierno después ha traicionado mi país cogiendo documento de slot for claren que le rechazo con 13 as ciento del parlamento el strad vuelve botella arriba mesa y aprobele con eso a mí no te hay espacio para formar parte de gobierno hay catch 22 sin aquí pega no ni links ni racks great que el gobierno central ha stopped de existir great que tiene más claridad que no goberna país cor show great que nos po bisa con nuestro país cor show pero un fecha planea base de boniteza 10 10 10 y no te realmente prepara para asumir el reto de cambio fundamental con el momento que eliminó el nivel de gobierno que tiene trabajo y tareas de estructura antillano pero hay me 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 cambio ni cuando me luga tres años pas hay una realidad y cor show nuevo está posible pero no sin reforma y también si el pueblo de cor es reforma nos dimestir de la firma la firma para sostener cambio constitucional electoral con mestre tu maluga de ese país aquí escuche spot un día más escuche spot con nos tiene reforma electoral pero manera vos han potente más stop de reforma electoral basta si man capa aquí no está para pedir reforma paso está más con reforma electoral tiene más cambio con nos tiene tranquilidad de política para ejercer derecho de voto y con a final de día voté un gobierno que está drenta para ejecutar el plan que la presentaba de contienda electoral escuche spot durado pueblo no tienen ministros del gobierno que no vota pe ahora tienen cuatro parlamentarios que va con asiento para nuestro interés es aquí está prueba un día más con el sistema electoral actual no funciona no no sigue forma el gobierno no cortando asiento para después sin sostener el pueblo baternos con medidas no cor es aquí no está lo que nos vota sin importar poco lo político me está invitado para activar y cambiar nuestro sistema electoral firma votante la resolución de 3 de abril último para junto nuestro cambio pueblo el país cor de causa firma votante para garantizar nuestra democracia nuestra nuestra gobierno no estabil que sostiene real del pueblo firma votante y sostiene a mí la herz y mi afirmé correcto mi afirmé sin importar poco lo político pero aquí no tiene de ver con política más tiene de ver con el nuestro país nuestro pueblo nuestro estructura tenemos problemas que tenemos y cambios que están necesarios y que tienen que tienen lugar reforma de nuestra enseñanza en su totalidad justicia equipada por atender y brindarnos seguridad auto de policía equipada no Toyota Tercel o Toyota Corolla como auto de policía equipo de manera mestre cámara digital con sala de operación vigilando para su policía pero brinda garantía de seguridad para nuestro pueblo para nuestro barrio no 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 saque nuestra vota p nuestra vota para una estructura que la libertad sin gobierno y gobernar y trae ese cambio pero no eso lo lo está sucediendo en política y está fada y está diciendo que la política tiene que fada claro y tiene que también fada porque la regla no está sirvi no está manipulable y el mestre para es manipulación está pensado me está pedido firma donde nos sostiene para nosotros ese cambio es necesario pero nosotros estamos en cuenta de manera me lo te me está diciendo y me lo llevo un speech de 25 líderes que nos está activando que nos está colectando firma y así nos está intentando barrio para barrio activando líderes que nos está colectando 10, 20, 30, 100, 200 firmas y nos está colectando encarando en el sistema de database para nosotros presentar en diciembre la totalidad de 50,000 firmas sosteniendo con el mestre y reformas y nos está y nos está en el mundo de política nunca lo posible para de verdad país corso por cambiar de acuerdo de acuerdo de todo su problema no 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 24 de agosto 2013 a mí Gerard Francisco Scott un luchador ferviente hay países que cambia y como ya están que siguen detrás no tengo que problema no ya aquí la ganan del que problema no es aquí nos como adultos hay tengo mi mestre de boa firma mi mestre de boa aprovación mi mestre de buen sostén y junto con mi tengo líder más político y no político que están sumando en el lucha aquí para una reforma real de nuestro país cambio real que tiene un lugar de nuestro país pero aquí no está política es aquí está surpassa política está más grande que cualquier organización política es cosa aquí es causa aquí de nuestro país y me quiero contar con sobre mi que para whoever tiene oportunidad de verdad de mejorar el país aquí a través de política pero este cambia es para reír el son y no está manipulado mi mister de bo fiero acorda bon la la ave te dice que abo son bo familia ten seno familiar de realizar que el país aquí no lo mira otro tiempo si nos no concluí conjuntamente como pueblo con nos 513 un reforma de nuestro sistema constitucional de nuestro sistema electoral nos tenemos cambia la ley constitucional para nos stop de horta haciendo me te cuenta como un corazón nuevo está posible y mañana 25 de agosto 2013 en Coco Wake para la mitad y 7 de anoche y también dos personas que lo celebramos mañana en aniversario de vida Manuel de Milucha padrino de mi yunan para bien al vast para el día que nos tour celebrando nuestro aniversario para reflejar lo cual nos vida está tener momento y también mi tata como ya lo celebra 70 años de vida también lo toque reflejar qué su vida significa para su mes para su familia para su ayuda y para otro año de vida que tiene para vivir y futuro de su familia que vive en su entorno un para bien for de estudiar de proibir la vida goza el día de compañía de vos ser que un feliz anoche y gracias para permitir nos renta en vos casa buena noche para me destacar y solo para respirar ni olvidar de que invitar no no